En la soledad de mi habitación Yo quiero encontrar el amor de él Que tu juventud volverá a ser Yo quiero encontrar el amor de él Que tu juventud volverá a ser Yo quiero encontrar el amor de él Una noche más Sin saber de ti Otra noche más Sin saber de ti Y yo quiero encontrar el amor de él 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 Y yo quiero encontrar el amor ¡Gracias!